Bajo Presión TV Show presenta La historia de este personaje llamado Pipe Quien atravesó más de 9 países Y una de las selvas más peligrosas y temidas de todo el mundo La selva de Darío Pero hoy, Pipe no estará mostrando videos exclusivos Dentro y fuera de la selva de Darío También nos estará narrando todo lo que tuvo que vivir Desde personas siendo secuestradas, decaptadas y más Todo esto, narrado gracias a Bajo Presión TV Show Saludos, ¿qué tal mi gente de YouTube? Aquí estamos con un nuevo contenido para el canal Bajo Presión TV Show Nos encontramos actualmente aquí en nuestra ciudad de Higüey Nuestra cabina Deseándole un feliz año nuevo a todos Tuvimos un odio ausente por motivo de Navidad Compartir de familia, pero hoy estamos de vuelta Y hoy estamos conectados directamente con una persona La cual está localizada, ubicada ahora mismo En la ciudad de Nueva York Que recientemente acaba de cruzar lo que es la travesía de la selva de Darío México, Centroamérica y parte de Sudamérica Todos esos países que recorren este tipo de personas Para llegar a los Estados Unidos de América En busca de un sueño americano Pero hoy vamos a estar viendo evidencias con imágenes y videos La cual pudo grabar esta persona Y también estará contando toda su experiencia Del trayecto de lo que es esta tragedia República Dominicana-Estados Unidos Te damos la gracia, de verdad que sí Ya teníamos una amistad de por sí Porque había sido una persona que no conocíamos ya Aquí en República Dominicana Me había conseguido una que otra entrevista Y hoy tenemos el placer de estar con él directamente La cual quiere contarnos su experiencia De cómo llegó a Estados Unidos A través de esta gran travesía Te damos la bienvenida, Pipe Me gustaría que nos digas cómo te sientes estar aquí con nosotros Gracias, gracias No, yo me siento bien Por eso me he contado contigo Porque siempre que me he contado contigo Me da la oportunidad Y nada, aquí estamos para contarle a la gente De cómo fue la travesía Claro que sí Recuerdo que hace un tiempo nos conocimos Volvía de Instagram Esto era un fiel seguidor, siempre está ahí activo Y no había hablado de tu hermano Y tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista a tu hermano Y realmente nunca me pasó por la mente Que tú ibas a ser una de esas personas que yo iba a entrevistar Y mucho menos con este tema de los viajes ilegales y todo eso Pipe Pipe es como te dicen Bueno, te voy a llamar así en la entrevista completa, ¿verdad? Sí Pipe Sí, porque así me llaman mis abuelos Felipe me llamaban Y salió Pipe de ahí Ok Pipe, una pregunta ¿De dónde llega el tema de tu querer llegar a los Estados Unidos? Y de esta manera ¿Cómo tú conoces de esta manera de llegar? Porque hay muchas maneras Tal los polizontes, tal los que se van en Yola hacia Puerto Rico Pero esta es una de las maneras que yo realmente no había conocido Personas de Réplica Dominicana ¿Quién te orienta sobre este tipo de vía de llegar a los Estados Unidos? Si tú supieras que yo nunca tenía planes de llegar aquí a Estados Unidos Yo viajé a Colombia Con el fin de Colombia Tú sabes, hacer un papeleo para Europa ¿Sabes cómo hace? Como los colombianos necesitan visa Ahí a Europa Te hace un pasaporte, una vuelta Y con eso tú te vas para Europa Entonces, yo veo que esas personas cobraban demasiado dinero 5 mil dólares para hacerte esa vuelta Y yo digo, no, pero yo no voy a pagar 5 mil dólares No lo tengo Arriegame a mi libertad Porque tú sabes que es algo ilegal también Y es mucho peor Porque te van a hacer una falsa identificación Y te mandan de Colombia para Europa Tú puedes entrar a cualquier país Echengen Tú sabes que pertenece al Estado Echengen Sí Francia, España, Portugal Ecuador, que era de esos países Entonces, de ahí yo lo que Arrendé para Chile De ahí le di para Chile Pasé de Colombia, pasé de Ecuador De Ecuador Sellando todo legal De Ecuador pasé para Perú Y de Perú Entonces sí crucé ilegal Para Por el desierto Para Chile Ah, ok Entonces en Chile En Chile me encontré con un Con un compañero de trabajo Porque yo antes de llegar yo a Chile Yo tenía trabajo De restaurante Que es lo que yo siempre he trabajado Como chef Y allá en el restaurante Me encuentro con un venezolano Que yo le había dicho Venezolano ¿Por qué tú no te vas Para Estados Unidos? Porque los venezolanos Saben que siempre le han dado asilo Igual que a los cubanos Y ahora mismo a los nicaragüenses Entonces Ahí se le llenó la idea Y me dijo que sí Que sí va Y entonces yo le dije Vámonos juntos Pues yo no quiero irme solo Porque ya yo Ya yo investigaba mucho Por TikTok La vuelta de Estados Unidos Y eso Pero yo nunca pensé Que a los dominicanos Le daban asilo O sea que eso fue De un par de meses para acá Como dos o tres meses De comenzar a darle asilo A los dominicanos Ok Pero una pregunta Ya todos esos países Que tú habías recorrido Todavía no tenías tú la intención Ni que de llegar a Estados Unidos No, nunca, nunca Porque yo sé que Estados Unidos Es el país más difícil De tú que penetrar Y así a ellos Ok ¿Esos países que tú anduviste antes Simplemente era para ver Cómo era la vida allá O buscar trabajo allá O tú lo hacías ¿Con qué motivo? Porque todavía tú no tenías Como objetivo Estados Unidos No Porque Chile Es el país Que mejor se gana De América Latina De Chile Ok Tú fuiste a Chile Con mentalidad De quedarte allá trabajando Porque se gana bien Sí Exactamente Y con que me dé mi permiso Para yo poder viajar a Dominicana Y ahí ya Con los hijos míos Y mi esposa Ok Entiendo Entonces ahí donde tú conoces La persona Que te habla de Como decimos los dominicanos De la vuelta De irte para los Estados Unidos Exactamente Que cuéntame Cómo él se refiere a ti En ese momento Y qué te explica En ese momento A él me dice que Que nos vayamos Con su hermana Que también Venía para acá Entonces la hermana Se desesperó Y vino adelante Y pasó bien Entonces se entregó Entonces yo A la hermana Lo que le pregunté Cómo es la vuelta Con los dominicanos Allá que si le estaban dando asilo Y ella me decía Que ella cruzó con poco Pero con lo que ella cruzó Que se entregaban Ella no lo volvía a ver más Yo dije bueno Para llenar a ver esa gente De los que lo están deportando Y no me atrevía Y entonces Él sí se fue Pero cuando él se fue Ya cuando Entró a la selva Ahí mismo tiran En el decreto Que a los venezolanos No le estaban dando asilo Y se quedó en Panamá Trabajando Wow Pero entonces Tú te cagaste Con la moralidad De que sí A los dominicanos No, es que los dominicanos No le daban asilo Entonces yo Como la tinta ya me dijo Que nunca vio Que soltaron a uno Yo dije bueno Para allá yo no Entonces cuando Me meto al TikTok Ahí yo investigando En el TikTok Siempre veía Porque es de Chile Tú el dominicano Que coge el Chile Ahora mismo Es para arrancar para acá Entonces En el TikTok Yo veía Siempre que me salían Los videos De los dominicanos Metiéndose por la selva Y arrancar Porque es más fácil Tú hacerlo Vía terrestre Que tú coges un avión Y que para Honduras O Guatemala Nicaragua Porque te devuelven Porque ellos saben A lo que uno va Porque Guatemala No tiene tanto Tanto turismo Como lo tiene Colombia O Chile No entiendo México Y entonces en México Nosotros necesitamos visa Para poder entrar Ok Entonces en TikTok Tú te enteraste De que De que realmente A los dominicanos Sí le estaban dando asilo En Estados Unidos Y llegaban por la frontera De México Exactamente Y no solo eso Porque nadie Nadie te lo dice Cuando todo el que entra aquí No te lo dice Tú le escribes Y no te respondes Yo me di cuenta Porque cuando ellos Pasaban en Darien Que pasaban Toda la travesía Llegaban a México Pasaban Se entregaban Después yo veía El vuelo que compraban Y llegaban aquí A Estados Unidos Ahí era que yo decía Toño Por la vuelta de verdad Ya se está logrando Entonces ahí Ahí sí fue que La mente se me abrió bien Ok Entonces ahí tú te encuentras En Chile Y ahí entonces Donde ya La mente se te abre Y entonces Te cuadra Para hacer la vuelta Por la selva de Darien Exactamente Tú tenías Tú tenías conocimiento Ya de lo que se decía De lo que es la selva de Darien Porque es ahora mismo Puente Para los Estados Unidos Pero aparte de que un puente Aparte de que un puente Han habido muchos Que han llegado Y no han podido contar La historia Porque han muerto Exactamente Exactamente Eso sí es cierto Pero no obstante eso Yo podía viajar A un ejemplo de Perú Porque en Perú Yo sé Le dicen trocha Cuando tú entras Por los montes Le dicen trocha En Sudamérica Ok Entonces yo podía viajar A Guatemala O El Salvador O a Honduras Legal por avión Pues yo dije No yo lo que quiero Pasar por la selva A ver Cómo es esa vuelta Yo no quiero que me cuenten Eso Yo quiero pasar por ahí Yo lo que me puse Videos diarios Yo veía videos de la selva Y me preparé psicológicamente Ok Entonces ahí Después que te preparas Psicológicamente Y todo eso Pues tengo entendido Que fuiste Y pasaste la travesía Junto a tu hermana Que no andaba contigo Desde el principio ¿O sí? No La hermana mía La hermana mía Cuando yo estaba en Colombia Ella viajó a Colombia Pero la devolvieron A ella y al hijo De Colombia Porque en Colombia Hay una mafia En el aeropuerto Ok Colombia Ok Tengo entendido Y ella no pudo entrar Ok Tengo entendido Que la selva de Darien Está entre Entre Panamá y Colombia ¿Verdad? Sí Tú te encontraba en Chile En ese momento Tú vuelves y te trasladas a Colombia Para entonces empezar Exactamente Le mandamos una carta De invitación A mi hermano A Colombia Y entonces Con esa carta Ella viajó a Colombia Y no la devolvieron Entonces yo le dije Espérame ahí En la casa De un amigo mío Y a lo que yo llegaba De Chile A Colombia Yo creo De cinco días De Chile a Colombia Viajando en bus Ok Entiendo Bien Ya te cuadra Te preparas psicológicamente Para pasar Lo que es la mayor travesía La selva de Darien Donde se dice Que hay muchas personas Encargadas de secuestrar Muchos animales Que quizás Te pueden hacer daño Un sinnúmero de cosas Cuando viene Tú te libras de una Pero te puedes coger la otra Porque hay personas Dentro de la selva Que se dedican Simplemente A secuestrar A esos emigrantes Que están en busca De un sueño americano Y pedir muchísima cantidad De dinero Por ese tipo de personas Aparte de que muchos Sin que les pase nada malo No llegan Por falta de comida Por lo que sea Ustedes se cuadran Van a Colombia Y se preparan mentalmente Para empezar La travesía De lo que es la selva de Darien Ustedes se contactan Con un tipo de persona En específico La cual lo va a guiar Por allá O ustedes se van a aventurar Ustedes mismos Oye Oye ¿Cuál es la vuelta? Eso se llama Necoclí Que es la zona costera Entre Colombia Y Panamá ¿Verdad? En Necoclí Tú compras tu pasaje Que cuesta 160 mil pesos Colombianos O 50 dólares Para montarte la lancha Ellos te llevan Una ruta Que se llama Acandí Hay tres rutas Acandí Se dura dos días y medio Para pasar la selva Pero si tú lo haces rápido Si tú te quedaste atrás Aunque andes con familia Te dejaron botado Porque ahí tú no puedes con nadie Hay otra que se llama Calpulgana Que es la más peligrosa Que caminando rápido Se dura una semana Para salir de ahí Ya tú sabes Que quién tiene fuerza Para cargar Un peso tan grande De llevar comida Que te dura una semana Nadie Por eso la gente se muere Y el que no sabe Se mete para acandí Porque es más barato Y hay otra que se llama Carreto Que se te dura un día Pero es más caro ¿Entiendes? Entonces tú te contactas Cuando tú estás en Necoclí Colombia Tú te contactas con el Con el mochilero O coyote Que te va Que te va No te va a cruzar la selva Te va a dejar A mitad de selva Porque ellos no pueden pasar Panamá Porque en Panamá O lo matan O le echan 15 a 20 años Por eso los policías Porque es una ruta De narcotráfico Ok Esa selva Entiendo Entonces ¿Por cuál se deciden ustedes? Por acandí Yo siempre Yo siempre elegía acandí Siempre Yo me voy para acandí Dos días y medio Yo lo hago rápido Ok Pero acuérdate que la guerrilla En Colombia Eso pertenece a la guerrilla A la FARC Claro Que ahí se complica mucho más Entonces una vez ustedes Ya se deciden por Londres ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuánto pagaron? ¿Cómo fue todo? Bueno nosotros llegamos a Necoclí En Necoclí nos consiguieron un contrato De que te cruza Eso le dicen mochileros Porque te cargan la mochila también Porque tú Tú te puedes poner una mochila Y tú no la cruzas La selva con la mochila arriba Te mata Eso te abre el pecho Porque tienes que subir montaña Y bajar montaña Y subir montaña Y es largo Porque también hay mucho lodo Entonces si tú lo haces con botas Esa bota de goma Que usan a veces A trabajar con fusión Esa bota Se te entierra en el lodo Y tú no puedes salir Entonces los pies No lo puedes sacar tampoco Porque está mojado Se te quedan ahí como agarrado Tú sabes Y es un problema Entonces tú te contactas Con el coyote De aquel lado Y cuando ya tú cruzas En la lancha de aquel lado Necoclí a acandí Ellos te cobran 180 dólares Para poder Para poder llevarte Hasta frontera con Panamá Es ahí donde yo te mandé Las fotos Hasta frontera con Panamá Hasta ahí solamente Ya ahí Eso es Desde Desde acandí Hasta frontera con Panamá Esos son nueve horas Ya después El otro Los otros dos días Que te quedan Tú solo Guiándote por la huella Y toda esa cosa El camino Ok, sí Porque usted tiene que tratar De que no lo agarren en Panamá No, porque en Panamá Tú entregas también Como estás en Estados Unidos Ah, ok Eso te va a preguntar En Panamá Tú te escondes O tú te tienes que entregar A la autoridad Mira, cuando tú Cuando tú pasas A ver la selva ya Tú llegas a un primer campamento Que es de militar De Panamá Al que hay colombiano ahí Ellos se dan cuenta Que es un mochilero Tú supiste lo que le pasa Lo procesan Y le cantan de 15 a 20 años Si tú Si tú te llegas Si tú llegas a salir corriendo Te disparan de espaldas Te matan A esa gente No quieren saber de colombiano Entonces en ese primer campamento De militares Si ellos no estuvieran ahí Ese campamento Tú te metes por ahí Y tú sales a Panamá Porque todavía Después que tú llegas a Panamá Son 12 horas Para tú salir de todo eso En un bus 12 horas Cuando tú te entregas En el primer campamento O sea, no es que tú te entregas Si no tú acampas ahí Ellos no te cuidan Los panameños Y te dicen Todavía te quedan Dos días para abajo Siguiendo el río Un río Como de 200 kilómetros Y eso tú lo pasas Caminando Y a las 4 de la tarde Todos los días A las 4 de la tarde Tú tienes que acampar Porque a las 5 Ya ocurre Porque a las 5 Como eso es selva Eso está rodeado de árboles Sí Y ocurre eso más rápido Entonces está lleno de animales Peligrosos Gente Que si te quedaste atrás Te matan Como le pasó a un chino Que lo decapitaron Se quedó atrás Del grupo de ustedes Por lo menos Todos los que andaban Pudieron llegar Del grupo de nosotros Yo no lo vi a todos Yo además vi como 5 Como 5 Eran dominicanos Y algunos ecuatorianos Sí, sí pasaron Del grupo Porque era un grupo De 500 y 600 Sí, porque los grupos Me imagino que se van Según va pasando el tiempo Se van disminuyendo O se pierden O algo le pasa en el camino O sea, hay personas Con las que tú empezaste el trayecto Que al final del trayecto Nunca más volviste a saber de ellos Ajá, nunca Nunca más Y a veces eso mismo Se mueren Porque el que es gordo ahí No puede No puede hacer esa travesía Ok Porque se muere Le da un paro Una vez llegan ustedes a Panamá Como tú me dices Tienen que empezar A recorrer todo solo Cada cierta hora Exactamente Un descanso Comida y todo eso Ajá Porque de Panamá Se dirigen ¿Hacia? A Costa Rica A Costa Rica Ok Cuando tú llegas a Panamá Primero tienes que entregarte En la ONU Organización de las Naciones Unidas Tú te entregas ahí Y te cogen toda la huella Por lo menos a los dominicanos Ni venezolanos Ni cubanos Le cogen la huella A nosotros sí Ok ¿Cuál es el proceso migratorio Cuando ustedes se entregan en Panamá? Tienen que entregar Tu identificación Cogerte la huella Te toman la iris También De los otros Eso Esa Todo esos datos Lo mandan para acá Para Estados Unidos Ya en Estados Unidos Saben que tú vienes de camino Y oye Que ellos mandan Aquí sale informaciones De que tú vas de camino Pero todavía no se sabe Si tú vas a llegar Pero ellos tienen la información Exactamente Sí, claro Ok Eso lo hacen en cada país Entonces ellos te toman Todo el chequeo y todo eso Y te sueltan Te liberan No, ahí no te sueltan Tienen que pagar 40 dólares De un bus Que te lleva A 12 horas Dentro de Panamá A otro campamento De ellos mismos Militar Y de ahí Tú paga 3 dólares A otra estación De buses Y de ahí Tienen que pagar 2 dólares Que te lleva a la frontera Con Costa Rica Y ahí tú estás libre Pero mientras tú Bajo todo el día de ellos Tú no estás libre Ok Entonces ahí tenían La frontera de Costa Rica Y ahí Continúan ustedes El proceso de pasada De Panamá El proceso de pasada De Panamá A Costa Rica Es complicado Como los otros Es más fácil que tú Ir de allá De Herrera Villamella Es más fácil Yo pasé por el túnel Sí, yo pasé por el túnel Dentro de Migración Así Nadie ha pasado por ahí Pero como yo no sabía Yo pasé por ahí Y salí ya A Costa Rica Ahí mismo Y ya Y pasaba de aquí para allá Yo no sé Si tuviste el video Pero yo te dije Mira, por ahí al trato Llega a Costa Rica De aquí a Panamá Ya yo estaba Que pasaba Y venía por ahí Porque yo me pegaba En un hotel A la vez que llegaba A un país Me pegaba en un hotel No me mataba Y dije, no, le voy a dar corrido Claro, porque me imagino Que tú llevabas Tú tenías que andar Con cierta cantidad de dinero ¿Con cuánto Te salió más o menos La vuelta completa? La vuelta completa Salió Como mil y pico de dólares Ok Mil y pico, sí Hay gente que ha gastado más Porque La hermana mía Como ella tenía Ella tenía cáncer Una vez de mamá En México Tú tienes que pagar 400 dólares Para que te den el permiso De una vez Y nosotros no lo pagamos Nos lo dieron de una vez Por el problema de ella Aunque eso tú me lo vas a contar Más adelante Entonces luego De que salen de la selva de Darien Llegan a Panamá Y todo eso Antes de continuar el trayecto Hablamos un poco De la selva de Darien ¿Cómo tú describes Todo eso Ahí adentro Una vez que tú estás ahí? Ahí desde que tú entras El que estás solo Prácticamente No sabes que Muy raro una gente Se meta solo por ahí Aunque tú vas con mucha gente Pero esa gente No son familia tuya Tienes que ir O con un buen amigo O con un familiar Porque ahí se necesita Se necesita Unión como equipo Tú sabes Y cuando Cuando ya yo Me metí a la selva Con la hermana mía Había un muchacho Que quería uno tenis Que ella Ella había comprado Nuevecito Los tenis Y eran de esos mochileros Entonces ella le decía Si cargas la mochila mía De mi hermana Yo te doy los tenis Y así mismo Muchachos Se enganchó Esas dos mochilas Que yo ni por mil dólares Se las llevo a nadie Como es el tipo Se enganchó esa mochila Y pasamos como tres montañas Para tú subir Una sola montaña Eso tiene kilómetros Que la mitad es mucho Para arriba Eso es que eso Enterrándote en el lobby Con una soga Tratando de subir Y para bajar Es más difícil Que para subir Porque tiene grietas Casi de tamaño Que me tapaban a mí Y en ese camino Yo estaba Había una muchacha Que estaba recién Recién parida Una ecuatoriana Pequeña Porque los ecuatorianos Son pequeños Como de cuatro pies y algo Y yo me Yo me la subí a ella Y al beber de ella Hacia el hombro Porque si se tiraba Por la grieta Ya tú sabes Que se iba a picar Y después La hermana mía No podía La hermana mía No podía subir Porque ya estaba Muy sofocada Cuando le entregaron La mochila Entonces yo lo que dice La mochila mía Y la mochila de ella Hacer la selva entera Con la mochila de nosotros Y ella No vete tú solo Que yo no voy a quedar aquí Decía ella Porque estaba Muy sofocada Porque está que la hermana mía Es grande Y está media gordita Sí Y ahí yo Oye ahí yo vi cosas Muchachos Que yo no se las recomiendo A nadie más Y yo les recomiendo Que pase por ahí La hermana tuya Estuvo casi al tirar La toalla Exactamente Sí Y en una El río se le iba a llevar También Tuve yo que meterme En el río Y yo sin saber nadar Pero ahí La necesidad Ya se aprende mucho Claro Porque hay una parte Que usted tiene que pasar Hay una parte del río Que usted tiene que pasarla Nadando El río El río Es todo río Es el guía El río De Pucatúasol El guía El río Son 250 kilómetros Para salir de Panamá Tiene que pasar el río Todo el tiempo Sí Todo el tiempo mojado En una Cuando acampamos En el primer Acampamento Los DJ Ríos A las 4 de la tarde Ya a las 5 Estaba oscuro Nosotros Tú sabes Te venden calpa En el coclito Te venden todo Lo que tú usas En la tienda O sea Repelente Para culebra No para mosquitos Y cuando nosotros Ya acampamos Nos metemos En la calpa Comenzó a llover Porque ahí En la selva Eso es 24 horas Lloviendo Y nosotros Estabamos muriendo Del frío Porque penetraba El agua Para dentro De la calpa Nosotros La ropa Mojada Y mojada Nosotros Muriendo Del frío Y a las 5 De la mañana Yo no sabía Que había leones En la selva Y cuando escuché Ese rugido De la selva Yo dije A la hermana Mía Vámonos de aquí Vamos a caminar A las 5 De la mañana Si ese animal Que ruge así Llega aquí Y nos vamos a ver Si no todo el mundo Se levanta a las 5 Ustedes recorren Esa cantidad De kilómetros Toda la orilla Del río O hay veces Que tienen que meterse Por dentro El río Dentro Porque Hay veces Que no tiene orilla El río Lo que tiene Son piedras grandes Ya tú sabes Piedras llenas Lamas Rebalosas Y tú Si te por ahí Te va a caer De Granado Y te pones Este mapa Y tenemos que Meternos por el río Obligado Yo sé que tú Estabas preparado Psicológicamente Pero yo Yo creo que Una vez Tú estás Quizás En uno que otro Momento La mente Te puedes flaquear Como dicen Y tú decís Y no es lo mismo Lo que yo veía En TikTok Lo que yo estoy viviendo Ahora mismo Y sentirte con miedo Claro Tú sabes Lo que me daba más miedo Era que la hermana mía No podía Porque si ella no podía Yo iba a tener que dejarla Porque ahí tú no puedes Llévate a nadie Oye Había una mujer Que llevaba un niño Amarrado Yo no sé si te ha visto Cómo se amarran Los indígenas Como con un trapo Así Y ella subiendo La montaña Se le desamarró Yo tú sabes Cómo Qué pasó con el niño O sea El niño se le desamarró Del cuerpo de ella Donde ella lo tenía Y cayó abajo Como tú Tira una sandía En una piedra Cayó A altura O sea Ella no pudo devolverse A buscar a su niño No Se le cayó De arriba Y fue abajo Y fue por el río Entonces había una haitiana Que estaba Padida también Y la tuve que Ayudar A bajar Porque el haitiano El esposo Ella tenía otro niño Como de uno O dos años En el hombro Y eso era Nosotros Éramos más La hermana mía Porque era Ayudando a todo el mundo O incluso A la gente Se le cagaba el agua Se le cagaba la comida Porque ahí tú Es como Como la gente Que sabe en Yola Que hay chocolate Agua Jugo Cosas así Tú sabes Para no deshidratarte Claro Guau Es increíble Escuchar ese tipo de cosas Y más ese tipo de cosas Como lo que te acabas mencionar Una madre con un niño Y que lo haya perdido Ahí en la selva Y tú sabes Que tiene que seguir Porque el esfuerzo Que tú estás haciendo Al final Para tener una mejor vida Pero mucha gente Llegan Y logran llegar Pero en el camino Pierden más De lo que quizás Esa oportunidad De llegar a Estados Unidos Le va a dar Pues yo sé Que esa madre Quizás nunca más Va a volver a hacer la misma Luego de haber perdido Su hijo Ahí en plena selva Sí No hay se frustra Mucha gente Sabe de ahí No hay igual O sea Tú tienes que ir preparado Mentalmente Que tú puedes ir Con tu madre Y si tu madre Le pasó algo ahí Tú tienes que seguir Dejala ahí Si no te va a morir Con ella Porque ahí no hay paramédicos Ahí no hay militares Ahí no hay nadie 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 Eso Por eso se llama selva No entiendo Ahí no hay nada 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 Y todo ese trayecto De la selva de Arian Toda esa travesía Ustedes la hicieron ¿En cuántos días exactamente? Dos días y medio Dos días y medio Exactamente Ok De todo De todo lo que tú pasaste En la selva ¿Cuáles son esas cosas Más trágicas? Que quizás en el momento Te dieron temor O que más Tú dijiste Bueno Y hasta aquí O cuando nosotros Estábamos dando Le dábamos para abajo Para abajo Porque nos decía Así que río Por el tiempo Para abajo Y cuando Encontramos una gente Que estaban perdidos Tenían seis días perdidos Ya tú sabes Cómo estaban esas gente Oye Ahí fue que yo me asusté Que tenía seis días perdidos Nosotros Prácticamente iniciando Y ya estábamos desesperados Ya lo que nos quedaban Eran Uno Uno dulcito Que compramos En Colombia Ya no nos quedaba comida Y nosotros casi Perdiéndole esperanza Muchachos Y entonces ahí Porque vimos el chino El chino lo vimos De aquel lado Cuando íbamos pasando Ahí en la piragua Y una yolita La hice en piragua Y cuando íbamos En la piragua Vimos al chino Que estaba quedado ahí Cuando íbamos para adelante Matan al chino Lo decapitaron Todo el que se quedó atrás Lo mismo Lo mismo agente La guerrilla Se lo han ven Ay, ay, ay Es un peligro Bueno Después de escuchar Todo esto De lo que es la selva De Darien Que vamos a estar pasando Imágenes Todo esto Que hemos estado hablando Tú me has mandado Muchos videos Vamos a ver si ponemos La mayoría Para que la gente Pueda ver La veracidad del caso Y que no es simplemente Un cuento de hadas Que es una realidad Todo Luego de ahí Pasaron a Panamá Luego de Panamá Me hablaste de Costa Rica Fue súper fácil Y todo eso ¿Cuál es el trayecto que sigue? ¿Cómo siguieron ustedes Entonces de adelante? Porque tú me dijiste Que tú prefieres pasar La selva de Darien Siete veces Antes que lo que se pase En México Entonces también Quieres escuchar Más para adelante Qué es lo que se pasa En México realmente Y cómo es todo Una vez tú llegas allá Pero luego de Panamá Vas a Costa Rica Y luego de Costa Rica De Costa Rica a Nicaragua En Costa Rica Para mí es el mejor país En América completa En Costa Rica Los policías súper Súper heavy La gente Incluso se parece mucho A la gente de allá Y la comida y todo Y en Costa Rica Nosotros Tomamos un bus Que nos llevaba Directamente Hasta la frontera Con Nicaragua Nosotros no podíamos Coger el bus Hasta San José Que es la capital Porque no nos dejaban Porque hay gente Que se quedan varados Hay muchos venezolanos Cubanos Se quedan ahí Pero nosotros Directamente Nos llevaban Hasta la frontera Con Nicaragua Entonces En Nicaragua Frontera con Nicaragua Eso fue lo más fácil Llegamos ya A Costa Rica Frontera con Nicaragua Entonces ahí La frontera Nicaragua Oye que lío Costa Rica con Nicaragua Está Migración a mano derecha Y el lado izquierdo Está la trocha Paísa ilegal Pero En Nicaragua Te cobran Un salvoconducto Que cuesta 150 dólares Es como una multa Para tú poder Transitar a Nicaragua ¿Entiendes? Entonces Si tú pagabas 250 dólares Tú no podías pasar Por migración Tú tenías que irte Por la trocha Como quieras Aún pagando 250 dólares Entiendo Entonces nosotros Dijimos ¿Para qué vamos A pagar los 150 dólares Es como que La multa ilegal Y Y vamos a tener Que meternos Por la trocha Y doblamos Por la trocha Y ahí Cuando salimos A Nicaragua Nos devolvieron Migración Que teníamos Que pagar Los 150 dólares Entonces Lo que hicimos Fue Con Google Maps Como siempre tenía Yo todo lo hacía Por Google Maps Teníamos Internet No No le colamos Por atrás Cuando nos le colamos Por atrás Eso fue en la mañanita Porque nosotros Fuimos a las 6 de la mañana Para fronterla Con Nicaragua En Nicaragua Entonces nos cogió La noche Evadiéndole A migración Y después De ahí Nos fuimos caminando Por el tiempo Caminando Caminando Hasta pasar El primer reten Que se llama El puente Es un puente Es un puente Que hay Entonces En ese En ese reten Nosotros Hicimos una rumba De venezolanos Muchos venezolanos Que iban pasando Yo les dije A la mía Vamos a quedarnos Aquí parados A esperar A que pasen Los venezolanos A ver que sucede Si ellos lo devuelven Entonces nosotros Nos vamos a quedar aquí Hasta que Hasta que los militares Se quiten De ahí Que no era migración Ya era el ejército Que estaba ahí Entonces cuando Nosotros vimos Que ellos Ellos pasaron Y los que le estaban Cogiendo los documentos Y los dejaban seguir Y nosotros entonces Nos entregamos Y le entregamos Nuestros documentos Le tomaron fotos Y nos dejaron seguir ¿Qué pasa? Donde ellos nos dejaron seguir Nosotros tomamos Una camioneta Que son como de madera Como en los campos Que cargan puercos Y esa De madera atrás La camioneta Ahí nosotros Esa camioneta Por 15 dólares Nos llevó a la parada De buses Entonces En ese concurso Para nosotros Evadí De la parada A la otra parada Para poder pasar Por el puerto De migración Que había Teníamos que pagar Un colleto Que nos metiera Por un monte Para evadir El retén Y en ese monte Tenían más de 50 Gente secuestrada En Nicaragua Tenían en el monte Entonces Era un señor Un viejito Que nos metió Para allá Que no conoce a nadie A uno le toca Arriegarse Cuando el viejo Cuando el viejo Nos metió para allá Para el monte Íbamos 10 12 personas Con el viejito Que era el coyote Cuando yo Tuvo esa gente Que lo tienen En rincón A un lado La más salida Parecían grillos Porque estaba oscuro Y ellos se comunican Con foco Dándole tinta A los focos Prenden y apagan Y ahí es que Ellos se van comunicando Con los focos Le dije A la hermana mía No te pares Vamos a ir para adelante Y yo Al hombre que nos cruzó Al coyote Y yo No se pares Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Porque yo sabía Yo lo vi raro Vi los haitianos Que yo había visto En la selva Y algunos cuantos ecuatorianos También estaban ahí Cuando ellos me miraban Yo sabía que había algo raro Porque la mirada de ellos Era como de miedo Como que estaban asustados Y después que nosotros Salimos de ahí rápido Yo metiéndole presión Al coyote Ahí tomamos un bus Hasta frontera con Honduras Y allá me topo Con unos cuantos Que habían ahí Y me dijeron Nosotros con ustedes Nos vieron Pero ellos no decían nada Estaban armados Los demás que habían ahí Y le quitaron 500 dólares ¿A cada uno? Ahí en mi gente Acá 500 dólares Más de 50 personas ¿Y qué pasa entonces Cuando secuestran A ese tipo de personas Y que no andan quizá Con ese dinero Tienen que esperar Que algún familiar Lo mande o algo Si no Imagino que Lo matan de uno Esa gente No andan en juego Con nadie Entonces te llaman Al familiar Si no manda el dinero Se fue a pedir Bien Entonces ahí pudieron cruzar Por suerte Se libraron de ese secuestro No tuvieron que pagar Esos 500 dólares ¿Qué sigue entonces? Después de ahí Y ahí entonces Tomamos un bus Que no iba a llevar A la capital De Nicaragua Pero por suerte Ese bus Se había contactado Con otro Llegando a la capital Y ni siquiera Ni siquiera llegamos A la capital Ahí tomamos el otro bus Y nos llevó A la frontera Con Honduras Y nosotros Nosotros ni vimos Cómo era Nicaragua Porque fue de noche Acuérdate que Se nos cogió la noche Para evadir inmigración Y en la noche Llegamos allá Ya en la madrugada Como a las 6 de la mañana Llegamos a Honduras A la frontera con Honduras Y en la frontera De Nicaragua Honduras ¿Es fácil Igual que la otra? La frontera De Nicaragua Honduras Sí es fácil Tú te metes Por un Es como un pasillo Como un monte Pero es un establo De caballo Y de ahí Hay unos motorcitos Que usan ellos Que tienen un asiento Otra Que vienen aforrado Que no son como Los motores de allá Entonces Ellos te llevan A sacar El permiso Que tú necesitas En Honduras Te lo dan gratis Te dan 7 días Para abandonar El parque Un salvoconducto Wow Ya van unos cuantos países Que se ha pasado Y todavía Y todavía no estamos Ni siquiera en México Y ya vemos Todo lo que hay que pasar De antemano Que no solamente Librarse de la selva de Arién Sino también De todas las personas Que están ahí En cada frontera Queriendo aprovechar De estos inmigrantes Que lo que buscan Es llegar a los Estados Unidos Una vez llegan a Honduras De Honduras Entonces ahí pasan a Oh de Honduras Nosotros dimos Honduras para Guatemala De Honduras para Guatemala Ahí hay otro Otro suceso Ahí Entre Honduras y Guatemala Cuéntame Cuéntame Eso sucede Como nosotros Teníamos ya El salvoconducto Que así te le llaman Al permiso Para tu transita En el país Ya llegamos A El bus Que tomamos Para la frontera Con Guatemala No te llevas Hasta la frontera Te dejas como Diez minutos antes Ok Porque tú sabes Que si llegan Inmigrantes Eso lo ponen Como tráfico De personas Te dejan antes Cuando llegamos allá Nos vamos caminando Vámonos caminando Y se nos pegaban Varias gentes Siempre se nos pegaban Varias gentes De los inmigrantes Vamos caminando Hasta la frontera Con Guatemala Cuando llegamos Frontera con Guatemala Nos dice el policía De Honduras Dominicano y cubano Pueden pasar Libre acceso Pero tienen que irse Por la trapeza De inmigración No pueden pasar Por aduanas Porque están muy ilegales Tú nunca puedes pasar Por aduanas Y tú estás ilegal Tienes que coger Trocha obligada Aunque ellos No te dejen pasar Entonces Cuando pasamos A Guatemala Evadimos Mirá si nos pasamos A Guatemala Vamos caminando Ya para Para la parada Del bus Para irnos Para la ciudad De Guatemala Que es la capital Cuando vamos caminando Nos agarra Nos agarra La policía De Guatemala Y nos llevan Para el detallamento Y nos dejan ahí Nos quitan los pasaportes Y comienzan a hacer llamadas Que a nosotros Hay que registrarnos Y después Si nosotros queremos Nos vamos Pero oye Oye ¿Cuál es el negocio? El tipo Lo que llamó El agente Lo que llamó Al otro de inmigración En inmigración Hay frontera En Guatemala Y nos llevó para allá Cuando nos llevaba allá Sale El de inmigración Con los nombres De cada uno Éramos como siete Hablando cubanos Otros dominicanos Hermana mía Y yo Una ecuatoriana Y su hijo Y nos dicen Cubanos Y ecuatorianos Necesitan visa Para poder entrar aquí A Guatemala Nosotros no Pero ustedes los dominicanos Tienen que pagar Una multa de 200 dólares Para transitar En Guatemala En Guatemala Entonces Nosotros Lo que hicimos así Como nosotros Teníamos dinero La familia Nosotros Nos mandó La hermana Que vive aquí Y los hermanos Míos allá Nos completaron El dinero Y pagamos La multa Cuando pagamos La multa Nos sellaron El pasaporte Y ahí Pasamos Cuando nosotros Pasamos Los policías Dijeron Ustedes Ustedes Mejor Prefieren Pagar Una multa Que darnos Algo A nosotros Y pasa Normal Oye Pero con todo Y esa La multa Cuando llegamos A frontera Con México En Guatemala Tuvimos que darle Ya 50 dólares Cada uno Porque hay 18 retenes Y con todo Y el permiso Y el pasaporte Sellado Porque estábamos Legal Teníamos que pagar Ya 50 dólares En los retenes A los A los guatemaltecos O sea 50 dólares Por retén Pero por persona O por el grupo No por persona Pero A nosotros Nos dieron El número De la fricalía En migración De Guatemala Si lo Si lo Si a través Le piden dinero Llamen Nos dijeron Entonces cuando En alguna vez Que no paraban La hermana mía Llamaba Y ahí Los policías Se atreban Y a nadie Le cobraban Se desmontaban Del bulla A nadie le cobraban Ni a los venezolanos Que iban con nosotros Ni cubanos A ninguno Asustados Entonces ya llegando Porque nosotros Llegamos para acá Que yo le dije A la hermana mía Ya estamos aquí Vamos a pagar Porque ya Si ellos le dan Que para devolvernos Por motivo de seguridad Y que de bioseguridad Y esa vaina Vamos a tener que devolvernos Vamos a dárselo Porque ya estamos aquí Ya hemos recorrido Nueve países Y no vamos A morirnos en la orilla Después de tanto nada Claro, ¿no? Ya estando cerquita Ahí de México Una pregunta Exactamente Y todos estos trayectos Todos estos días ¿Cuántos días fueron Hasta llegar A México? En todos estos Nueve países Que tú me acabas de mencionar Ella y yo entramos A la server El día 12 De noviembre Y llegamos A Nos entregamos En Estados Unidos El día 3 de diciembre Wow Estamos hablando De muchos días Y todo ese trayecto ¿Hay personas que duran un mes? Porque Antes de llegar a México Claro, me imagino Todo ese trayecto Tú sabes que uno Tiene espacio Para comida Para todo eso Pero no me imagino Que usted va a ocupar Pasos para ropa Y todo eso Todo eso Ustedes lo hicieron Con una ropa Nosotros Teníamos ropa Porque la comida No era Que comida Era pan Y cosas pequeñas Chocolatito Y bolones Y cosas así Y la ropa Nosotros Lo íbamos botando En el camino La ropa Ok, ok Bien Entonces Cuando están allá Ya que pan Es el último peaje Frontera Frontera Para entrar a México Cuéntame De la experiencia Nosotros llegamos Frontera con México A las 4 de la mañana Y le digo Yo no voy a pasar Para México Desde oscuro Este país Demasiado peligroso Y Vamos a cambiar El dinero aquí Porque hay Casa de cambio Ya no puedo usar Los dólares en México Si te llevas Eso va a gastar Más de 10 mil dólares Tiene que ser Peso mexicano Entonces Yo le dije A la hermana mía Vamos a esperar Que amanezcan Que aclare Para nosotros Entonces pasa Para México Y así lo hicieron En la frontera Ahí hay uno 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 Unos triciclos Que lo pusieron Los que venden Cañas Y esa cosa Para Para trasladarse Tú sabes Nosotros cogimos Uno de esos Dos Que ahí fue Yo te mandé El video también Que la hermana mía Se ve adelante En los triciclos Eso Y yo iba atrás Entonces ahí Nos llevaron A la frontera Con México Ahí nos cobraron 65 dólares Eso es Donde se ve La balsa Que son tubos Grandes Llenos de aire De esos Los camiones Y nos cruzaron Allá A México Entonces México Ahí está El ejército No es que tú No veas a nadie Ahí mismo Cruzando Está el ejército Pero ya Ellos están De acuerdo Con los coyotes Que te pasan Entonces una vez Tú entra a México ¿A qué proceden Ahí? Porque Estuvimos hablando Ahorita De que La verdadera Travesía También está En México Sí Cuando tú entras Entrando a México Ahí mismo Son una balacera Entrando a México Este es el recibimiento Que te dan La bienvenida Es una balacera Que nosotros Entran en una casa Que ahí yo te mandé La foto en la casa Que nos trancaron A nosotros Que había muchísimos Yo no sabía Que la casa Tiene la habitación Y en una de las habitaciones Eso es como Cuando tú levantas Una piedra En el campo Que salen 200 cucarachas Así no había gente Allá Y cuando nosotros Cuando nosotros Cruzamos Para llevar A Tapachula Ya que Tapachula Que pertenece A Chapay Mismo Frontera Con Guatemala Eso fue Como Como En la novela Que son Cuando van a salir En camioneta Y salen Moto Alante Motocroy Eso Con radio Deténgase Sigan Deténgase Sigan Y nos metían Por finca privada Y todo eso Entonces Nosotros pagamos 100 dólares Para pasar Por tu lado Porque ellos Lo costan Entonces Ahí nos llevaron A un A otra casa Que quedaba Como en una Como en una finca Vierta abandonada A esperar Unas tacitas Ahí nos dien Casi como A las 2 de la tarde De la mañanita Esperando ahí Como Como secuestrados Prácticamente Y después De ahí Ahí nos fuimos Para Tapachula Llegamos a Tapachula Con la tacita Que ahí donde Tú coges el permiso Que se llama La Comar Que es el permiso Para los inmigrantes Nos pedí una visa Humanitaria Que te sale en 2 meses La visa Para que tú Puedes transitar a México Sí Porque ustedes Entran por la parte De abajo De México Pero ustedes Para la frontera De Estados Unidos Tienen que cruzar Prácticamente México Completo Para allá Hay gente Que han durado 2 meses Para pasar a México Wow ¿Qué tiempo duraron Ustedes Para trasladarse Allá arriba O que nosotros En Tapachula Esperamos un permiso Para el otro día Que nos lo dieran Pero la más servía Patuta en Chiapa En el estado de Chiapa Que fue donde 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 pasó el accidente En el trailer Que se murieron Los de Baní Los dominicanos Ajá Entonces De ahí Yo le dije No puedo Me operar No puedo Me operar Mucho aquí Hay que Moverse de aquí Rápido Entonces Para tú llegar De Tapachula Al lugar que Dicen San Pedro Que es donde te dan El verdadero permiso Pero para tú Estás en Oaxaca Que es el estado Donde pertenece San Pedro Tú tienes que pasar Diez retenes De migración Y ahí fue la verdadera Travesía de nosotros Lo que pasa Esos diez retenes Porque tú cogías Una combi Le dicen combi A la guagua pequeña Le dicen combi Y tú cogías una Le decías Le tenías que decir El chofer Déjame Diez minutos Antes de migración Ellos te dejaban Entonces de ahí Te decía El chofer Sigue ese camino Que está marcado Porque por ahí He pasado cientos De miles de venezolanos Ya tienen el camino Marcado Y nosotros lo hacíamos así Pasábamos el camino Mirábamos en el Google Maps Donde estaba el puerto De migración Y lo pasábamos Como diez minutos Más para adelante Lo mismo que nosotros Teníamos atrás Antes de llegar Eso mismo Le avanzábamos adelante Y así lo íbamos haciendo O sea Bus tras bus Y caminito Otra caminito Cada ciento Exactamente Exactamente Cada vez Cada ciento kilómetros Había un puerto de migración Hasta llegar a San Pedro Que haya que todo el mundo Quiere llegar Y a San Pedro de México Ya de luego Tú estás en San Pedro Ya ahí tú estás trasladada Para donde tú quieras Sin que migración Te molestando tanto Entonces El día Para tú Llegar a San Pedro A Ciudad de México Tienes que ir orando Para poder llevar Inmigración Porque ya tú estás Dentro del bus Ya no es a pie Porque ya hay segura Que si yo Cuando 18 horas 20 horas Así que tú Movete de un pueblo Para otro México Porque México Es más grande Que Centroamérica Completo México solo Ya Para nosotros Movenos De De San Pedro A México Hay que conseguirme El permiso Que te dije Que la hermana mía Le hicieron análisis Cuando tenía cáncer Y eso Y nos dieron el permiso De una vez Hay personas Que duran 15 Y un mes 15 días Y un mes Para darle el permiso Que qué ha pasado Por ahí Sabe cómo es Si no Si tú lo quieres En tres días Tienes que pagar De 200 a 400 dólares Ya Y a nosotros No lo dieron Ahí en 10 minutos No lo dieron a nosotros Lo pusieron ahí En razones humanitarias Te lo ponen en RH Entonces de ahí Vamos ya camino A Nosotros íbamos Entrar por Mexicali Y era Nosotros saber Y era lo más peligroso Mexicali Pertenece a Chihuahua Entonces para nosotros Llegar a Chihuahua No podemos entrar por Chihuahua Tenemos que entrar por Sinaloa Porque íbamos para Sonora Y de Sonora Coge un bus Para Chihuahua Porque Esas rutas Esas rutas Pertenecen a los cárteles Si tú entraste Desde Ciudad de México Hasta Chihuahua Por ahí Te jodiste Ese bus Lo agarran Y se puestan a todo el mundo Si no le dan candela Ay mi madre Lo hacen así Tenían que coger un atado Prácticamente Por así decirlo No Entonces nosotros Nosotros íbamos De San Pedro Directamente Hasta Sonora Que tal vez puede Sinaloa A nosotros Nos devolvieron De Querétaro Migración Nos agarró en Querétaro El bus completo 12 horas Para atrás Otra vez Para Oaxaca Que está San Pedro Ay mi madre Y de ahí Y de ahí Yo le dije a la hermana Mía Que lleguemos Que nos vean Para atrás Que lleguemos Que nos fuimos Del bus Cogemos otro Y para arriba Otra vez Entonces cambiamos La ruta Y entonces Nos fuimos Por Monterrey De Ciudad de México Monterrey Si porque el destino De ustedes Para llegar a México Es a Chihuahua Hay diferentes fronteras En Chihuahua Está Ciudad Juárez Ok Que hace frontera Está Mexicali En Sonora También que hace frontera Y en Tijuana También hace frontera Que está California 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 O sea El destino De ustedes Era cuál Mexicali Ok Mexicali Uno de los más lejos Pegado de Tijuana Ok entiendo Bien Una vez llegan allá A Mexicali Así que se dice Si pero no llegamos A Mexicali Nosotros no debíamos Cuando nos volvieron Eso nos volvió Ah ok 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 Entiendo Para mí Tú me habías dicho ya Que habían llegado a Mexicali Pero no pudieron De una vez No porque Nos devolvieron de Querétaro Ah ok Entonces de ahí ¿Qué hicieron? No de ahí Entonces cogimos Un bus Hasta Ciudad de México Que es la capital Y de Ciudad de México Cogimos otro Le dicen Eh Eh Tablilla Creo que le dicen Que está Nava Que de ahí Entonces que tú Coge un taxi Para llegar A Piedad Negra Que es por donde Entragan la mayoría De los cubanos Y venezolanos Eso está Monterrey Pegado de Tesa Ok O sea Ustedes tienen que Aparte de todo Ustedes tenían que Moverse como mexicanos Ya porque Tú estás en un país Que tú nunca habías ido Y tú coge tanto bus Moverse tanto De una ciudad A otra Eh Todas esas informaciones De pa' dónde Moverse Había una persona Que te asesoraba O fue que tú Ya te había preparado Con todo ese conocimiento Ya Para nosotros De Viano Por 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 Montes Rey Había una amiga De mi hermana Que había venido Con la suegra Y dos hijas Había una hija Que tiene Creo que es microcefalia Que se llama Que tiene La cabeza Se le pone grande Cuando nacen así Entonces ahí Ella nos dijo Entregarse por Por este lado Y que pa' Cuando ella nos dijo Que nos entregáramos Eh Habían tres retenes Y yo le dije Yo no tenía que me devolver Ya yo estoy aquí En Estados Unidos Prácticamente Más bueno Por Piedra Negra Piedra Negra Yo lo conocía De arriba a abajo Lo que yo investigaba Yo lo conocía De arriba a abajo Piedra Negra Sin pasar por ahí nunca Entonces así lo hicimos Por Piedra Negra Entiendo Una vez llegan allá Piedra Negra Tú en un momento Me dijiste Por Whatsapp Que ayer en México En un momento Lo secuestraron Incluso hay unos videos Y todo ¿Dónde pasó eso Y cómo fue? Que tú me dijiste Que se salvaron De misericordia Porque dijeron Que tu hermana Tenía cáncer Y todo eso Nosotros Yo encontré Porque yo andaba Con dos dominicanas Más ya Nos encontramos En Ciudad de México Los dominicanas Y cuando nos la llegaban Querétaro Encontramos dos dominicanas Y con ellas Como no sabía nada Ni mi hermana Yo sí podía Pasar el río normal Pero como el río Estaba hondo Y el agua Súper fría Yo me encontré Como una balsa Tengo cosas para los niños En la piscina Para flotar Unos flotadores Y comienzo a llenarlo Vamos a llenarlo Vamos a pasar Yo lo voy a amarrar A la balsa Ahí pasándola una a una A ustedes La voy dejando Y voy incluso la otra Entonces ¿Qué sucede? En lo que estamos Amarrando soga Y eso Para poder pasar el río Y están los militares Ya mirándonos Los americanos Dice La hermana mía Vi un hombre ahí Vi un hombre Y yo estoy mirando Y no veo nada Cuando yo vuelvo y miro Este tipo Ramiado Que estuvo como del ejército Y encapuchado Digo yo La hermana mía Somos policías Los mexicanos La hermana mía Métete por ahí Y me voy con las otras dos mujeres La hermana mía Salió primero con nosotros Cuando nos metimos Pero yo no podía Devolverme Y yo le dije Métete por ahí Y cuando viene este tipo Tú sabes Yo estoy cansado Yo no puedo correr más Y la hermana mía Digo bueno Ya aquí nosotros vamos a morir Porque tú sabes Lo que te cuentan Y cuando te agarran Esa gente El tipo era de los Z ¿Qué pasa? Que los otros que andaban Con el supo también Estaban más para atrás El tipo Yo agarro Y que me pongo la mano En la cintura ¿Sabes? Por lo que estoy asustadísimo Y le digo Párate Y le digo El tipo Párate Y dice Yo no quiero ayudar Y me dice el tipo Yo párate Y el tipo se para Y tiene una mochila puesta Por el tipo Tiene un grito Longe de tamaño Pero por dentro El pantalón Que se ve notado El tipo me dice Que es lo que nos quiere ayudar A nosotros Le digo Quítate la mochila Que yo tengo la mano En la cintura Pero yo no tengo nada ¿Sabes? Yo lo que estoy asustadísimo Haciendo la guaja Como dice el dominicano Haciendo la guaja Así que como hace el dominicano Y el tipo se quita la mochila Y le digo Yo sube este poloche Y sube el poloche Y date la vuelta Le digo Date la vuelta Y dice la hermana mía Por esto que lo tienes secuestrado A él Pero nosotros los que estamos Muy nerviosos Asustadísimos Y la dominicana Corriendo por ahí Como dos locas Nada más estamos La hermana mía y yo ahí ¿Qué pasa? Que el tipo dice No, yo quiero ayudar Ustedes a cruzar ¿Sabes? Porque yo cobro en su cuarto Ustedes me dan todo el dinero Que tienen Y nosotros lo cruzamos Y yo digo No, fíjate Cruzala ella tres Primero Y yo te doy La mitad de dinero Y después que me cruzamos Y yo te doy la mitad Dice No, todos juntos wey Porque el tipo era de Veracruz Yo soy de Veracruz Y dice el tipo Ustedes tienen el código Yo creo que el código Tienen que tener un código Porque cuando te agajan Tienen que tener un código Del coyote Porque si tú no tienes el código Que es con el que se comunican Los cárteles Ellos te pueden matar Y tú no tienes el código Y yo Mi hermano Nosotros lo que andamos por aquí Tratando de cruzar Para allá Para aquel lado Ustedes no cruzan Nosotros lo vamos a hacer Lo que tengamos Oye Cuando el tipo no cruzó A nosotros Yo había visto eso Más de cinco veces Y yo no sabía Que por ahí se cruzaba A veces había hondo Y el tipo no cruzó a todos Y le dimos Todo el dinero que teníamos En mil y pico De la casi dos mil dólares Reunimos entre los cuatro A él Empezó Empezó mexicano Bien Entonces al final Lo hicieron todo esto junto El tipo no lo tumbó El tipo lo guió Y lo pudo cruzar De aquel lado Cuando él iba a llevar A donde él iba a cruzar Yo no fui pegado de él Yo dije Cuando tú no seas que inventen Nos vamos a tirar los dos Para arriba Lo voy a abrazar Y yo dije Nos vamos a matar Como quiera este tipo Me fui pegado de él Y la mujer Atrás de mí Caminando Y yo pegado del tipo Entonces cuando el tipo Me dijo que por ahí Es que nos metiéramos Nosotros delante Y yo nos metí De tú primero Porque se veía hondo Y ahí fue que Si tú ves en el video Que él va delante Nosotros atrás Y yo voy de último Y la mujer en el medio Para cualquier cosa Que sucediera Si todos los videos Los vamos a estar viendo aquí Mientras se va contando La historia Entonces de ahí Es donde finalmente Ya lo cruzan A los de Estados Unidos De América Si Si de ahí De ahí De ahí Él no dejó En la misma lilla del río Ya Del río Que pertenece A Estados Unidos Se llama Piedra Negra Le dicen Río Bravo Ahí Entonces ya de ahí Él me dijo Salgan por ahí Por ese monte Y ahí todos van a ver Los militares Así mismo lo hicimos Salimos por ahí Vimos a los militares Y nos le entregamos Y ahí llaman A la patrulla fronteriza Ok ¿Cómo es el proceso migratorio? Cuando ya Ustedes son entregados allá A por los militares En Estados Unidos Cuando tú Cuando tú te entregas Ahí ya Ahí en la frontera Después del río Ellos te quitan el documento La cédula O el pasaporte ¿Sabes? La hermana mía Y yo lo que hicimos En México El señor me dice Te mandamos pasaporte Por DHL Acá a Estados Unidos Porque yo no te lo devuelvo En el pasaporte Y con eso Que tú te mueves aquí Ok Entonces ya Yo lo que entregue Es la cédula Y con la cédula Ellos la mandaron Al centro de detención Cuando ya llegamos Al centro de detención Todo lo que nos llevaron A una van Entonces ya ahí Tienen el nombre Y todo Y los cintillos Tienen unos cintillos Para nosotros Con el nombre de nosotros Y todo Y donde nos agarraron O tiene código Con número Y ahí nos llevan Y ahí nos llevan El centro de detención Oye Es mejor tú duras un año Que Dios libre En la victoria Y no un día En el centro de detención De aquí Ok Una vez Ya ustedes Pasan todo el proceso Legal De migración Y todo eso Ya ahí ustedes Pueden dirigirse A la parte que ustedes Quieran en Estados Unidos Para soltarte ya Tienen que Tienen que comprarte un vuelo Tienen que a la dirección De un familiar aquí O alguien que te vaya a recibir Y tienen que comprarte El vuelo Confirmarlo Cuando tú tienes el vuelo Y ahí ellos te sueltan Ok Entiendo Luego de que tú ya Te encontraba en Estados Unidos ¿Qué te pasaba por la mente? ¿Era un alivio? Oye no Un alivio fue para mí Cuando ellos me soltaron Pero que ellos me dien El celular Primero Para monitorearme Ok Entonces ellos me dien El celular Y cuando yo me dien El celular Yo dije Bueno ya esto Te van a soltar uno Porque si no Te van a preparar tanto ¿Tú me entiendes? Ajá Entonces cuando ellos Estaban soltando a todo el mundo Lo soltaron Porque el dominicano A veces duró Una semana Un mes A mí me soltaron En un día y medio Me soltaron Entonces ahí Cuando me soltaron A mí yo pensé Que iban a soltar A la hermana mía Primero Pero ya no la habían soltado De hermana mía Yo me encontré con ella En un refugio Porque te mandan Por un refugio No es que ellos Te sueltan así En la calle Entonces en el refugio Tienen que confirmar el vuelo A soltarte de ahí Bien ¿Tú entraste ¿Por qué parte de Estados Unidos Exactamente? Por Texas Por Texas He ido bravo Y tu destino Era Nueva York Una vez lo sueltan ¿Cómo fue ese proceso? Para llegar de Texas Para allá para Nueva York Cuando nosotros Nos soltaron Ya que estábamos Ya en el refugio Ya prácticamente Que ya estábamos Casi sueltos Entonces yo me comuniqué Con la hermana mía Aquí en Nueva York Y le dije ya Que ya me soltaron O sea Que tú no te comunicas Con nadie En el refugio Tú no ves hora No ves la calidad Del día Ni nada Tú no sabes Qué hora es Y qué día Es una apertura Porque eso le dicen La hielera Tú te arropas Con un plástico Que parece El papel ese Que traen los bolones Adentro Que hace mucha bulla Ajá Cuando tú te pones Por el bolón Así mismo Tú no duermes A la madrugación Una apertura Más te dan manzana Que jugo Que tortillas Y vainas Así Lo que te dan Cuando yo llamé A la mía Ya me compró El vuelo Y me mandó El código De vuelo Aquí está Un código De vuelo Cuando ese código Tú lo registras En JetBlue Y ahí te sale Todo el itinerario Del vuelo Entonces eso Tú tienes que presentarlo En JetBlue Cuando tú llegas Al aeropuerto Ok Entonces ahí te lo Te lo escanean Y ahí Te dan un papel También Como yo no tenía El pasaporte Yo lo había mandado Duraba 15 días Para llegar aquí 5 días Ellos Ellos te dan un papel Que te dicen Que tiene que Con ese papel Tú te mueves Tú puedes abordar Un avión Y todo lo que sea Ok Tú tienes un permiso legal Para estar ya ¿Por qué tiempo Legalmente? Ah Cuando yo vaya A entregar el celular Ya ahí me dicen ¿Qué tiempo Yo tengo que volver A trabajar El día 12 Tengo que llevar el celular Ah ok Está bien Entonces por ahí Ellos se comunican Contigo y todo Por el teléfono Sí Todos los martes Yo tengo que mandar Una foto Una foto Mira todos los martes Suena la alarma A las 8 de la mañana Ah ok Bien ¿Cómo fue el momento En el que te encuentras Con tu familia Allá en Nueva York? ¿Cómo te reciben? Todo súper bien Tuviste El video Que te mandé Yo saliendo Del aeropuerto Y ella Una bolsa En la mano Y eso Era saliendo Del aeropuerto Y yo no sé En Nueva York Ok Ahí fue que me recibieron ¿Cuáles son Las diferencias? Hay gente Hay mucha gente Que no lo han intentado Han tratado de llegar De todas formas Y no han podido Y Y tú ¿Cuál es la diferencia Que tú habitas En este poco tiempo Que tienes allá Viviendo en Estados Unidos Con respecto A la República Dominicana? Oh Tú sabes El avance Tecnológico Aquí es muy diferente A lo de allá Y aquí se cumple Y aquí se cumple la ley De verdad Aquí no hay que Aquí tú no puedes manejar Ni tomándote un traguito Ni un traguito No hay que Borracho Ni un traguito ¿Entiendes? Aquí la cosa Es muy diferente De allá Y por lo menos Aquí en Nueva York La ciudad es bien cara Aquí es caro Pero así como es caro Tú ganas bien ¿Tú me entiendes? Ok De verdad que yo te felicito Pipe Porque tú has podido lograr En poco tiempo Lo que mucha gente Por muchos meses Han estado intentando Y lo que mucha gente Han intentado Y han perdido la vida De verdad que yo sé Que mucha gente Se va a disfrutar De esta entrevista Y te damos las gracias Nuevamente Por tú permitir De esta entrevista Y todo eso ¿Qué mensaje Tú darías Al final de esta entrevista Como consejo A mucha gente Que quizás vive Viendo las redes sociales Este mismo trayecto Que si aquello Que si llegué Que si no Mucha gente Que se desesperan ¿Qué tú le dirías Tú que pudiste lograr Todo esto? Aunque al que Al que quiera venir Por mí puede hacerlo O sea No es promoviendo La migración Ilegal y eso Pero Tú sabes que la gente Y más dominicanos Que le digan Por ahí no te metes Se meten por ahí A ver por qué le dijeron Que no se metan por ahí Y que hay gente Que te dice No, que es un peligro Es peligroso Donde quiera Es peligroso Porque yo siempre he dicho Que el día Que Dios dijo Que ese día Que tú te vas Tú puedes estar Donde quiera Y te va ese día Ya tú me entiendes Entonces Entonces El que vaya a hacerlo Si se metió Por México Que no confíen En nadie Que los mexicanos Son traicioneros Son peligrosos Los mismos Te entregan Que le pasó A muchas personas Que yo conocía Los casistas Te entregan A los cárteles Porque Algo que yo no te había dicho Los cárteles Son los que Administran Los buses Y eso En este trayecto Que yo anduve en México Los cárteles se subían A la guagua Y tú crees que Pensabas que eran policías Y esos son gente De los cárteles Y te cobran Me decían Cómbrale 200 pesos A cada uno Menos a los niños Y yo era que cobraba Ese dinero Le reunía a todos Todos los demás Tenían que dame 200 pesos Mexicanos Que son 10 dólares Y entonces Ese dinero Yo se lo daba Al policía Y eso era En carreten Obligatoriamente Bueno Para no hacer Este video mal Ya tenemos justamente Una hora Pipe De verdad Que te damos Las gracias Esperamos que En tu nueva etapa Tu nueva vida Puedas tener Mucha bendición Allá Conseguir un empleo Hacer buena vida Allá Y que te acuerdes Siempre de tu gente Dominicana aquí Que después que tú Tengas tu papelito Seteado Te de tu viajecito Para acá Y te acuerdes De nosotros Los negros Los dominicanos Eso es lo que yo más quiero Saber que eso De que el dominicano Llega Es lo primero que quiere Poder regresar A su país Tranquilo y bien Claro Te agradecemos De corazón Enormemente Tanto mi equipo De trabajo Yo como los seguidores El haberte Contratado con nosotros Para brindarnos Detectores de vida Y esta travesía Y nada Mi hermano Quiero que nos mantengamos Siempre en contacto Para que Ah que si esto Aquello Tú sabes que siempre Estamos aquí Cualquier otra persona Que te conozca También Vamos a empezar A hacer este nuevo formato En bajo presión TV Show Que son las entrevistas Virtuales Porque no es necesario Coger un avión ¿Verdad? Que no mira Como estamos tú y yo Aquí hablando Igualito Estamos ahí Dale un saludo A la gente Despedida Bueno a la gente Que se cuide Y si lo van a hacer Que no confíen En todo el mundo Que como que Le hay que meter mano Como dice El motoconcho La vuelta de México Pero que Que tenga cuidado Con lo que dice Y con lo que habla Claro Que eso es lo que daña La vuelta A la gente Le invitamos a darle like A este video Suscríbase al canal Active la campanita Comente que le parece Este tipo de video Y recuerde Que si Usted tiene quizá Un historial de vida No importa En cualquier parte Del mundo Que usted se encuentre Nos puede inscribir Por nuestro internet Bajo presión TV Show Y ponerse en contacto Con nosotros Pipe Muchas bendiciones Mi hermano Y muchas gracias por todo Gracias a ti Esto fue Bajo presión TV Show Chau Chau